Sí, sé que es frustrante perder en cada momento, llevar una racha mala de derrotas, bajar divisiones, ligas, perder puntos de ligas, resistir el flamado intenso y muchas otras cosas que pueden amargar la experiencia de jugar Lord. Tú como muchos, hemos pasado por esto, pero por ese motivo tan cotidiano, nunca nos rendimos. ¿Por qué? ¿Cómo? De seguro te lo estarás preguntando, pues presta atención que te diré unos consejos de cómo superar las derrotas en League of Legends. Número 1. Si tu equipo es flamer, mutéalos a todos, incluso al rival. Esto es súper normal en cualquier juego online donde haya mucho trabajo por equipo. Cuando las partidas se tornan turbias, siempre querrán buscar un culpable, así que no te decaigas por esto, eso te incluye a ti. No te incites al flameo, pero aún así, simplemente mutéalos a todos. Número 2. Quédate bajo torre cuando lleves la contra. Nada estaría mucho peor si el tilteo invade a los sus corazones de todo el equipo, eso incluye al jungla. Si va perdiendo, solo concéntrate en los siguientes pasos, como farmear, los agresivos, esperar. La paciencia es una virtud que te llevará a la victoria, respira hondo y solo farmea. Si eres jungla, no te presiones cuando estén llamando por mucho gank, farmea y trata de guardar lo más posible. La visión global es lo segundo más importante para hacer un jungla después de los ganks. Número 3. Objetivos. Farm, quarts, no kills. Esto es un punto demasiado importante que todo jugador debe saber, priorizar el macro game. Recuerda, los objetivos te darán paso al nexo. Si ves que todo el equipo contrario lleva la balanza a su favor, no es el fin del mundo. Concéntate en esa torre que no ha sido destruida, vas a ver que todo el equipo va a priorizar otros carriles y no solamente el tuyo. Entonces, eso te dará lugar a priorizar objetivos fuera de su rango de visión y obtener un pequeño respiro para todo el equipo. Número 4. Guardea siempre. Y más cuando eres support. Tienes 4 centinelas de visión. Bueno, cuando lo mejoras, obviamente. Cada vez que baquees, métete a la jungla del rival sin miedo, pero con precaución, y colócalos lo más rápido posible. Si eres jungla, decide por comprar el cuchillo del rastreador. Sé el mejor guardiando. Compra centinelas rojas y recuerda, siempre, siempre guardea. Número 5. Haz señales, pero no seas agresivo o cretino en ello. Si tu equipo la cagó, no pongas señales de símbolo de interrogación cuando mueren. Guarde tus ganas de restregarle el error. Número 6. Discúlpate por tus errores. No hay mejor manera de remediar las relaciones de equipo con una disculpa. Número 7. Recuerda criticar de forma constructiva. Y esto, bueno, aparece en las reglas del código del invocador. Cuando alguien no hace su trabajo, trata de decírselo con una pregunta. O haciéndole entender de manera amable que su desempeño no fue el mejor. Y aconsejándole una mejor maniobra. Ejemplo. Oye, men. Eh, eh, sí. Dime. Oye, mira. Eh, vi tu, tu, bueno, esta play que te hiciste, ¿no? Pero, bueno, este. Nos hubiera salvado un guardia en tal parte, ¿no? Oh. Wow, sin flams. Oh, por Dios, tienes razón. Voy a guardiar en esa, en esa tal parte. Luego, la próxima vez, amigo. Diablos, men. Oye, oye, amigo, amigo. Oye, mira. Eh, miré tu jean. Este, vas full crítico. Eh, oye, mira. Te recomendaría comprar tal objeto porque... Oh, por Dios, tienes razón. Comparte tu opinión. Ahorita vendo todo. Me voy a comprar otros ítems, men. Oh, diablos, men. Disculpa, honorable caballero. Debería mejorar la baratija. Oh, 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 discúlpame. Discúlpame, este, honorable señor, Lord. Eh, no me había dado cuenta. Discúlpame. Lo voy a mejorar. ¡Diablos, men! ¡No, que yo soy tu padre! ¡Yo soy esto y el otro! ¿Y a ti? ¿Qué te crees, diablo? ¿Y a ti? ¡Gente, gente, gente! Dejemos de flamear e insultar a nuestras madres. Sé que podremos ganar. ¡Oh, sí, cheto! ¡Es cierto! ¡Diablos, men! ¡Diablos, men! Número 8. Acepta la derrota. Excepto si es tu promo. No, no es cierto. Acepta la derrota. Recuerda, perdiste la batalla, no la guerra. Esto no es una carrera, es un maratón, donde todo mundo está aprendiendo y haciendo su trabajo lo mejor posible. No te presiones, no dejes de jugar, llévate la ligera y trata de dar lo mejor de ti. Y número 9. Muy bien, si tienes todo bien razonado, te diré un último consejo. El juego se acaba hasta que el nexo caiga. Todo se puede. Los equipos profesionales no son perfectos. Ellos están entrenando constantemente todos los días. No solamente tienen talento. Ellos forjaron sus habilidades perdiendo la paciencia, perdiendo la cordura, pero al final lo entendieron. No siempre van a ganar. No siempre van a ser los mejores. Entonces, por eso tienen que entrenar. Tener una estrategia, un plan de la A a la Z. Apóyate con tu equipo, aunque ellos no se apoyen en ti. Trata de calmarlos con mensajes positivos y podrán volver al juego. Y bueno amigos, por mi parte ha sido todo. Gracias por ver este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, ya sea en Twitter o ya sea en Facebook. En Facebook me pueden encontrar como SolanLol. Y en Twitter me pueden encontrar como SolanPorn. No pregunten. Gracias por el video. Suscríbanse, denle like, comenten. Díganme qué les pareció. Díganme si este video es un asco. Díganme si este video es lo más hermoso que han visto. No lo sé. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.